Música Coordinador adjunto de la Cátedra Unesco sobre Migraciones, de la que también es coordinador Julio Hernández Borges, y ha desarrollado una línea de investigaciones sobre las migraciones gallegas a América y Portugal. Tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si mi colega, el profesor Núñez Seixas, ayer tarde decía que se sentía impartibus infidelibus, yo realmente debo decir que también, en cierto modo, se puede decir que estoy un poco descolocado, porque alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué hace un modernista hablando de un epistolario del siglo XX en una reunión como esta? Bueno, la verdad es que mi presencia aquí deriva de este interés que progresivamente he venido dedicando al mundo de las migraciones gallegas, tanto en lo que se refiere al espacio peninsular como al espacio ultramarino. Y realmente esta línea de investigación que me ha venido apasionando progresivamente a lo largo de los últimos años me ha hecho entrar en contacto con un mundo de fuentes que no es habitual en mi medio de trabajo, pero que, sin embargo, han caído en mis manos de forma fortuita. Y esto explica mi presencia aquí. Una presencia que va a tener fundamentalmente como objeto, más que extraer grandes conclusiones, y esta mañana algo de esto hablábamos y sin duda hablaremos después en el debate, presentar lo que es una fuente más con unas características peculiares muy particulares. Estamos hablando de un epistolario que cayó en mis manos casualmente, que pertenece a una familia de una parroquia, San Andrés de Anseu, del Ayuntamiento de Ponte Caldelas, que es una zona donde ha existido una fortísima emigración de carácter permanente y plurianual hacia Portugal, de manera muy especial hacia Lisboa, desde principios del siglo XVIII, y que se ha transformado en una emigración ultramarina hacia Brasil, y no por casualidad, y en concreto a Salvador de Bahía, desde finales del siglo XIX. Es este epistolario, como digo, un conjunto de documentos que cae en mi mano de forma muy casual, una herencia de una familia ya extinguida en la parroquia que se vende, una persona que me pide que en medio de una serie de papeles que hay en un baúl que le busque los papeles de propiedad de las fincas de esa familia, y en ese baúl me encuentro efectivamente con muchos papeles que son cartas, y que corresponden a un epistolario de en torno a 270 cartas, que se organizan desde, en realidad desde 1934 a 1977, que es cuando fallece la última destinataria, aunque hay algunas cartas anteriores correspondientes a 1919-1920, a las que luego haré alusión. Es, en este sentido, un epistolario peculiar por algunas características. En primer lugar, porque se trata de un epistolario femenino. Las destinatarias y las emisoras de estas cartas son mujeres. Es una familia sin varones, es una familia compuesta por una madre y una tía soltera, y cuatro hijas, dos de las cuales permanecen en la parroquia sin encontrar matrimonio, y otras dos que emigran, una de ellas a Argentina, a Buenos Aires, y la otra a Bahía, a Salvador de Bahía, casada. Esta emigra casada, la otra se casará más adelante allí. Y a lo largo de varias décadas, mantienen un contacto epistolar continuo con su domicilio, con sus hermanas, madre y tía. Pero no solo especular por esto, especular también por otra razón. Porque, además de estas cartas, se han conservado los borradores de en torno a 20 cartas que envían desde el lugar de origen a la emigración, tanto a Argentina como a Buenos Aires. Probablemente estas mujeres de escritura insegura, primero querían escribir un texto que luego copiaban con el fin de que fuera lo más ordenado y lo más limpio posible. Eso ha permitido, como digo, conservar esas cartas también de destino y que nos ayudan a contextualizar algo de lo que hablábamos esta mañana, que nos falta muchas veces. Tenemos, en este caso, no todas, pero sí algunas que nos ayudan a entender algunas cuestiones básicas e importantes. Como digo, se trata de una familia muy marcada por la emigración. Yo comentaba esta mañana, de manera informal, con algunos de los participantes en estas jornadas, que muchas veces los historiadores, y a lo mejor el hecho de ser modernista en ese aspecto me da una perspectiva un poco más amplia, muchas veces los historiadores tendemos a crear fronteras y que tendemos a crear marcadas barreras de carácter cronológico. Y hablamos de la emigración a América sin contar nada más. Evidentemente, la emigración a América es, en algunas zonas, una continuación de un proceso muy anterior. Y esto se ve muy bien en esta realidad de la que estoy hablando, donde el proceso americano no es más que una continuación de un proceso anterior portugués, que es lo que nos explica también el porqué de las direcciones. Porque estamos hablando de una zona geográfica cuyos habitantes se van a ir a Salvador de Bahía. Y es una isla en medio de un territorio que está emigrando fundamentalmente a Cuba o a Río de la Plata. Hay una razón. La misma razón que explica por qué desde Santa Comba se están marchando a Río de Xaneiro, cuando es una isla en medio de un territorio donde están emigrando a Río de la Plata. Evidentemente, porque en Santa Comba emigraban a Porto desde el siglo XVIII y mantenían un contacto muy directo con este territorio portugués. Entonces, nos encontramos con una familia muy marcada por la emigración. De hecho, el abuelo y el bisabuelo de estas escritoras de cartas habían estado en Lisboa de toda la vida y probablemente sus antecesores también. Lo que ocurre es que proceden de otra parroquia cuyos archivos no se conservan en la actualidad. El padre probablemente empezó sus primeros escarceos migratorios en la propia Lisboa y acabó dando el salto en un momento en que la orientación ultramarina aparecía como un destino mucho más atractivo, mucho más importante, mucho más fructífero. Y es interesante también porque la primera carta que conservamos nos pone en contacto con otra realidad dura de la emigración que es la formación de las familias paralelas. La primera carta la escribe un tío de las escritoras de cartas de estas hermanas comunicándoles la muerte de su padre y diciéndoles que afortunadamente él estaba allí porque este hombre tenía una amiga y tenía un hijo de seis años. Y gracias a eso, él puede salvar la herencia que les va a enviar el dinero líquido que ha quedado, la venta de otros bienes que él tenía comprados y de esa manera se van a poder lucrar los herederos legítimos. De todas formas, hay otro elemento en la carta que me ha gustado mucho. Que me ha gustado mucho porque nos pone en contacto con otra realidad que es propia de la mentalidad del momento. El que escribe la carta es consciente que su hermano tiene una familia y hacia esa familia existe una obligación. Pero da tantos datos de ese niño de seis años hasta la fecha de nacimiento que uno ve el orgullo de raza. Es decir, bueno, mi hermano ha tenido cuatro hijas pero ha dejado un hijo. Desgraciadamente no se puede aprovechar. La raza se nos pierde, pero está aquí. Que es en realidad otro elemento que también nos pone en contacto con una forma de entender lo que es la familia y la sucesión que conocemos por historias orales que muchas veces nos están informando de elementos paralelos. Es una correspondencia donde lo primero que llama la atención y que es algo muy habitual en los epistolarios, evidentemente no es específico de este, pero que de alguna manera nos ayuda a entender el valor que tuvieron para las personas que los hicieron y que los recibieron. Se trata de cartas y por eso el título de mi comunicación es Amarras de tinta. De cartas que servían fundamentalmente para mantener esa ligazón en la distancia. Hay, sobre todo en los primeros tiempos, digamos que casi una escritura compulsiva de cartas. Hay años en los que la escritora, una de las hermanas, la que está en Bahía, escribe hasta trece cartas, es decir, más de una carta al mes de media. Y siempre en estas cartas hay un tópico. Y el tópico es decir, hace mucho que no recibo cartas de casa, ¿qué está pasando? Y ese mucho son dos meses, o son tres meses. Hay veces que se envía la carta por el vapor, por el correo ordinario y se aprovecha la ida de un vecino para mandar otra. Es decir, van dos cartas juntas al mismo tiempo. O se reciben dos cartas juntas al mismo tiempo, porque se aprovecha cualquier cauce para hacer llegar, aunque solo sea un pedazo de papel escrito diciendo, estoy aquí, hola, escribidme, mandadme noticias de la parroquia. Se ve muy bien en estas cartas un elemento que ponía ayer de manifiesto la profesora Verónica Sierra, y es el reflejo en estos documentos de los modelos de escritura. Esos libros que enseñan a leer y escribir y en los que se copian modelos de cartas diferentes. Ese hecho que ya ha sido puesto de manifiesto por los profesores Núñez Eixas y Soutelo, Vázquez Raúl Soutelo, cuando escriben su libro sobre la familia Naveiras. Es decir, esa aplicación de los modelos de escritura para empezar y para terminar la carta. Es un epistolario que de forma regular se inicia en 1934, en el caso de Bahía, cuando llega de recién casada una de las hermanas a este país y que se extiende, como digo, hasta los años 70. En el caso de Buenos Aires, empieza en 1937, en pleno periodo de la guerra civil. La guerra no está presente en las cartas y evidentemente no está presente porque existe una censura militar de la que son conscientes los emisores de la correspondencia. De hecho, las cartas se han conservado perfectas dentro de sus sobres correspondientes en donde constan los cuños de la censura militar de Pontevedra o de Vigo con el número del censor correspondiente. Y eso es lo que nos explica alguna de las cartas. En el sobre, por encima de la dirección, aparezcan unos vivas España muy significativos que de alguna manera pretenden congraciarse con quien se sabe y las va a leer. Las cartas, digo, han llegado en muy buen estado en general, algunas mutiladas, una mutilación de la que involuntar y indirectamente fui el responsable. Yo me llevé muy bien con Lindaura, que fue la última propietaria de las cartas, sabía de mi afición por la filatelia y recortó algunos sellos para darme, lo que significó el romper algunas de estas cartas, pero conservó los pedazos, con lo cual pude recomponer algunas de estas cartas mutiladas, lo que indica que a pesar del tiempo transcurrido, estamos hablando de 1976-77, su hermana de Bahía había muerto en 1954 y su hermana de Brasil sobre 1964, a pesar de eso las cartas para ella seguían teniendo un valor sentimental y por eso las conservó hasta el final de su vida. La correspondencia está casi completa. Son muy pocas las cartas que faltan y probablemente algunas de ellas porque nunca llegaron, porque los extravíos de correo son elementos que también hacen referencia a los que se hace referencia en este epistolario. Es muy importante el valor que tienen para acercarnos al estudio de algo que ya ha sido puesto de manifiesto, lógicamente, por otros trabajos. Yo me voy a remitir a los que han sido mis trabajos de referencia inmediata cuando intentaba de alguna manera ponerme al día en estas fuentes y en estos métodos muy ajenos a lo que es mi actuación habitual como investigador que son los trabajos de los profesores Soutelo y Núñez Seixias digo que sirven muy bien para estudiar los circuitos económicos ocultos. Los circuitos económicos que van recorriendo esos caminos fuera de los habituales. Y uno leyendo estas cartas se da cuenta porque evidentemente estamos ante un epistolario pero un epistolario que nos está contando que el procedimiento está siendo practicado por todo el entorno. La importancia que tuvieron los envíos de alimentos y de ropa durante el periodo de la posguerra. Hay una enorme frecuencia de contactos sobre todo entre el mundo bahiano y el mundo gallego y por una razón porque la colonia aquí era mucho más numerosa. De hecho la hermana que está en Bahía Emilia es como si nunca hubiera dejado de hecho su parroquia natal. Es decir la correspondencia la mantiene al día y en esta correspondencia están llegando los chismorreos de la parroquia están llegando las referencias a las fiestas y están llegando las noticias que van y vienen en los vapores. En realidad en 20 años entre 1935 y 1955 hay al menos 40 remitentes 40 individuos que se desplazan que van y vienen traen y llevan ropa. Además estamos hablando de mujeres y por lo tanto estamos hablando de personas que son muy metódicas a la hora de notar los envíos. En algunas cartas se conserva la lista de lo que enviaban para que comprobaran que el que hacía el transporte lo entregaba todo y no se quedaba con nada. Entonces los kilos de azúcar los kilos de café los kilos de arroz las latas de té negro y evidentemente las piezas de ropa usadas los sacos esos sacos que todavía algunos en forma de sábanas usamos durante nuestra infancia cuando íbamos a la aldea esos sacos de harina y de azúcar que entonces nos llamaban poderosísimamente la atención verlos convertidos en sábanas pero que evidentemente eran de muy buena calidad y que se utilizaron para eso durante varias generaciones. Pues bien los envíos de ropa los envíos de dinero regulares cantidades pequeñas pero cantidades constantes además cantidades que se especifican con cuidado en estas cartas para que porque al no ir por la vía bancaria e ir de mano en mano evidentemente era necesario que hubiera esa constancia para que se supiera lo que se entregaba y lo que luego tendría que reembolsarse puesto que se utilizaban o bien intermediarios o bien depósitos de dinero de los que se tenía en las tierras de destino. Es muy interesante la correspondencia también desde el punto de vista de la mentalidad estamos hablando de una mentalidad donde y son mujeres donde el elemento religioso es fundamental en Bahía los problemas de carácter de carácter físico los problemas de salud cualquier otro tipo de problemas que exija un recurso a la divinidad o que exija un recurso a los intercesores celestiales los que aparecen son los de lugares de origen raramente los de lugares de destino el sanbenito de la parroquia la virgen de los dolores que es la patrona santana de calvos que es evidentemente otra de las romerías importantes del entorno son las figuras a las que se recurre de manera habitual a las que se le hacen las promesas a las que se le pide a las hermanas que entreguen las limosnas y además se les exige un cumplimiento riguroso porque como se dice en alguna ocasión as promesas mellor cumplirlas o si no non facelas no vaya a ser que empeoremos el problema por no cumplir con el santo es interesante también el control moral que surge en estas cartas es decir hay una enorme preocupación tanto por la hermana que está en Buenos Aires como por la que está en Bahía de que las hermanas solteras procuren tener paciencia y aguardar y digo esto por una razón porque en las cartas surgen de manera habitual mujeres solteras que están quedando embarazadas en la parroquia y Emilia nos dice la razón non hai mozos e algúnas xa pensarán que non van casar vos non fagades igual ten de paciencia que ainda podedes ter sorte es decir este esfuerzo además a veces con consejos extremadamente cuidados y precisos y este escandalizarse no solo de la multiplicación de los hijos de solteras en esta época sino también dice ella e incluso como homens casados o que tal nunca se viu es decir pero ella nos da la explicación es la toma de conciencia de que non va a haber posibilidad de contener un matrimonio de que la soltería va a ser definitiva y la soltería implica evidentemente una soledad en la vejez y muchas de estas mujeres que quedan embarazadas y evidentemente yo lo sé porque conozco la historia de cada una de ellas son mujeres sin familia mujeres que no tienen ni hermanos mujeres solas o mujeres que tienen sus hermanos ya definitivamente perdidos en la emigración por lo tanto ese hijo preferentemente una hija porque se sabe que el hijo se va a perder también y por eso a veces hay reincidencia hasta tener la hija que asegura la permanencia y por lo tanto la supervivencia de esa persona mayor cuando llegue y además está muy claro ella es consciente de que su madre y de que su tía tienen la suerte de contar con esas dos hijas que están en casa y la insistencia la tía es un poco complicada de carácter la insistencia en que a pesar de todos los problemas es su tía es su sangre y es la obligación de cuidarla y ya que están allí que no la dejen que no la abandonen y los muchos problemas que le cuentan desde acá se conservan los borradores son respondidos de forma continua ten de paciencia hay que ter paciencia edo no su sangre que llimos facer hay además otra hay otro elemento hay otra realidad que aparece constantemente en las cartas que en cierto modo mencionaba hace un instante y es la vinculación al terruño la vinculación al lugar de origen en todos los aspectos hablaba antes de las fiestas hablaba antes del día a día las cartas están llenas de chismorrer son mujeres además y están llenas de detalles mínimos de lo que está ocurriendo en la parroquia y además Emilia en un momento lo dice de forma clara y directa aquí sabe ese todo es decir aquí sabemos perfectamente lo que está ocurriendo ahí están al día es decir ahí esa convivencia y un deseo de continuar la práctica en las comidas si de allá piden fundamentalmente ropa usada si piden el dinero que se puede enviar a veces recurren a las hermanas como si fueran los reyes magos necesito unas zapatillas necesito unos zapatos quiero un paraguas mándame un despertador necesito un velo para ir a misa le dice la hermana aquí velos no se usan aquí usamos xiapeus usamos sombrero pero bueno voy a ver si te consigo uno desde el lado de acá se piden condimentos mándame azafrán y mándame pimentón y además dice en un momento determinado aquí hay pimentón pero ten gosto de teña mándame el de ahí es curioso porque la siguiente generación la generación de los hijos tendrá cinco van acostumbrados a esta alimentación autóctona y van a seguir perfectamente integrados los envíos regulares de chorizos y de jamón que eran recibidos como enorme alegría por los destinatarios hacen que en un momento determinado ya más adelante una de las hijas ya convertida entonces en la directora del epistolario diga es que a fulanito le vuelven loco los chorizos y le encantan los chorizos de casa le encantan los chorizos de casa un individuo que no sabe lo que era la casa y que nunca había estado en casa y la propia hija cuando comienza con 17 años la madre muere muy joven de un cáncer de pecho cuando la hija tiene que tomar el mando de casa le pide los mismos condimentos a las tías y con los mismos argumentos que utilizaba su madre y la lucha por el pimentón y por el azafrán es impresionante y el trasiego que existe de las latas y de las cajas entre la colonia es realmente sorprendente y nos ayuda a entender este día a día en el que sin entender en la segunda generación lo que es el origen se lucha por conservar aquel elemento que sigue siendo un elemento de identificación un elemento de identidad clara y marcada y en este aspecto los comentarios también sobre la población autóctona el matrimonio con autóctonos es visto siempre como algo negativo en un momento determinado hay un problema de uno de los pocos miembros de la colonia que se casa con una brasileira y que se acaba divorciando el comentario es claro esto ya se veía bien y automáticamente el consejo que le da la tía a la sobrina a las sobrinas en cuanto se quedan huérfanas non procure desmozo brasileiro y el esfuerzo que existe por mantener la socialidad de la colonia precisamente para que los lazos de carácter familiar no salgan de ese círculo que es evidentemente también una manera de conservar esa identidad viva es en conjunto esta correspondencia como digo una correspondencia interesante válida magnífica y que además nos muestra también la diversidad de realidades he hablado mucho se habrá notado hasta el momento de la correspondencia con Brasil que pasa con las 83 cartas de Buenos Aires son completamente distintas la hermana que emigra a Buenos Aires se encuentra en primer lugar aislada no existen parientes no hay comunidad autóctona allí situada en realidad la emigración a Buenos Aires fue una emigración estoy hablando del punto de origen al que me refiero una emigración solo femenina probablemente para trabajar como criadas y hay media docena de mujeres no más y además no se entienden entre ellas con lo cual no existe ningún tipo de contacto en algunas cartas le preguntan desde casa o le preguntan desde Brasil que es de fulana que es de mengana no sé no me trato con ella desde que se quedó viuda se juntó con un hombre y yo no he vuelto a saber de ella es decir vive aislada y en sus cartas la situación es completamente distinta son cartas con la misma compulsión es decir son cartas donde vemos también a menor nivel pero un deseo de mantener ese contacto de mantener esa unión de no perder la ligazón con la casa pero en realidad nos encontramos ante una situación distinta es una auténtica pionera vive en un mundo diferente y se vuelca sobre su familia por lo tanto son cartas que se limitan a decir hola estoy bien y a comunicar las novedades he tenido un nieto mi nieto va a hacer la primera comunión se ha muerto el cuñado de mi marido mi marido está enfermo yo estuve mal pero sin ir más allá es por lo tanto un mundo completamente desligado de lo que es la realidad de partida precisamente por eso se trata de unas cartas muy anodinas en su contenido y que en realidad la única función que tienen es mantener esa unión y es además una ligazón que mantiene la hermana la emisora en cuanto muere sospecho que muera a principios de 1964 la última carta final es del 63 es de la hija mayor diciendo por favor no le contéis penas a mi madre era un momento en que ya la familia de allá estaba pasándolo muy mal porque mi madre no está para aguantar eso y cuando hay algo me lo contáis a mí ya no vuelve a haber más cartas señal de que se murió y se interrumpió en Brasil no la madre y por eso comentaba ayer con Verónica Sierra la madre desde que los niños empiezan a escribir les obliga a escribir a la tía y a la abuela de tal manera que parte del epistolario está compuesto por cartas de niños además existe y esto lo comentaba ayer con Verónica existe una distinción clara entre las cartas que son propias es decir cuando la madre le dice a escribir a la abuela y en un correcto portugués el niño con su magnífica caligrafía le da un par de noticias a veces escurriendo la censura materna que le prohíbe que dé malas noticias y el niño las da angelitos de Dios y testigos del demonio pero otras ocasiones es la madre la que utiliza al niño como amanuense es decir no puede escribir porque está enfermo y le pide al niño que escriba la carta entonces se la dicta y el niño utiliza el mismo lenguaje que usa su madre es el lenguaje en el que hay una mezcla de español de gallego y progresivamente de portugués y el niño recoge más o menos fielmente lo que la madre oralmente le está transmitiendo esta ligazón por carta nos explica que cuando la madre muere en el año 54 los sobrinos continúen la correspondencia con las tías evidentemente aquí hay un cambio fundamental y es un cambio de mentalidad las tías y los sobrinos están a niveles mentales completamente distintos las tías pretenden que las sobrinas por eso digo estamos hablando de un epistolario femenino que son las que van a seguir con el peso de la correspondencia los sobrinos excusándose en el mucho trabajo que tienen y de hecho el mayor quedó huérfano con 19 años la segunda con 17 escudándose en el trabajo no escribe y son las sobrinas cuando las tías pretenden que sigan jugando el mismo rol de la madre contadme novedades os cuento novedades qué pasa con tus noviazgos automáticamente hay un obstáculo y una barrera esto a mí no me interesa yo de esto no quiero saber esto en realidad nada hoy ya no tengo nada que escribir y eso explica que las cartas se vayan distanciando en el tiempo y hay otro problema y es que mientras desde ANSEU se sigue viendo Brasil como la tierra de promisión y de riqueza Brasil va empeorando económicamente a pasos agigantados conforme pasamos la barrera de los años 60 y las tías quieren que los sobrinos sigan jugando el mismo papel que jugaron sus padres y es angustioso ver como progresivamente los sobrinos no pueden y dicen no tenemos dinero el cambio está muy mal lo sentimos pero no podemos enviar cantidades superiores y las tías le dicen mandarnos dinero estamos mal las contribuciones son terribles y poco a poco esta falta de conexión va provocando ese distanciamiento que insisto se nota se refleja en la periodicidad de las cartas desde finales de los 60 las cartas se reducen a una dos al año incluso algunas con un periodo muy superior hasta que finalmente en el año 77 se escribe la última y la pobre Lindaura la última de las hermanas fallece en el año 78 en el mes de marzo del 78 sola en su casa sin ninguna compañía tal como había vivido en los últimos años una correspondencia por lo tanto rica e interesante rica e interesante por dos razones en primer lugar porque es una visión femenina de la inmigración aquí no hay la referencia a los grandes negocios no hay la referencia a las grandes empresas o a los intentos de progresión económica son simplemente mujeres que hablan desde su punto de vista y que cuentan los problemas del día a día los problemas de la casa los problemas de los hijos las enfermedades las roturas de brazos los problemas con o crudo la difteria los problemas con las gripes coreanas las necesidades de seguir manteniendo esos envíos que saben que son vitales para el sostenimiento de la familia no hay más y no hay menos tampoco porque en realidad a partir de todo este tipo de noticias vemos como se va dibujando un mundo extraordinariamente interesante diverso múltiple de la convivencia en el ámbito en el ámbito en el ámbito familiar es además como digo una correspondencia que nos ayuda a ver poco a poco como se van perdiendo los objetivos y las esperanzas de partida esa mujer recién casada que llegaba ahí en noviembre del 34 y que considera que ha cambiado de residencia pero que bueno la vuelta está ahí en los primeros años se habla de la posibilidad de comprar las casas que se venden para tener un domicilio particular el establecimiento de una cuenta con caudales para tener un dinero del que disponer y poco a poco eso se va perdiendo se va perdiendo con el nacimiento de los hijos que atan más se va perdiendo con la muerte del marido y hay una frase muy significativa que no se la aplique a ella misma se la aplica a otra vecina pero que en realidad es el reconocimiento propio de que lo único que queda con la tierra son las amarras de tinta pero que ya nunca más va a haber una relación de carácter directo y personal cuando una de sus vecinas viaja a España su marido se muere ella comentando este hecho dice ella va a regresar enseguida ya no se da más ahí es decir ya es imposible que se acostumbre ahí porque el mundo en el que vivimos es completamente diferente ya no podemos pensar en un regreso las hermanas le dicen vente para aquí tráete a los niños instálate le dice ya puedo marchar con los niños tendría que meterlos en el colegio en Vigo es imposible y efectivamente se produce ese desencanto que es precisamente el momento en el que aparecen por primera vez y estamos hablando de casi 20 años después las primeras frases que de alguna forma sirven para cimentar es decir sirven para manifestar hasta qué punto se es consciente de que aquello se ha perdido para siempre que me dera una festa dos dolores que me dera una miña mocedade lembrad vos cuando cantábamos no irado la casa es decir estas expresiones que no aparecen en los primeros años que no están presentes en los primeros en los momentos aparecen 20 años después cuando realmente se es consciente de que aquello ha cambiado de forma definitiva y a pesar de esas evidentemente retóricas alusiones a venid para aquí cualquier día hacemos un viaje pronto os iremos a visitar uno sabe que todo eso forma parte de un mundo de fantasía que nunca llegará a materializarse un epistolario que como también decía esta mañana es en realidad un hito más o es una piedra más o es un elemento más de ese archivo que tenemos que construir entre todos estamos haciendo aportaciones este es un epistolario con unas características peculiares que permite evidentemente extraer unas conclusiones e introducirnos en un ámbito de conocimiento pero no es por sí solo nada más que un ladrillo una piedra un nuevo hilo que añadir a esa madeja a ese ovillo que entre todos tendremos que construir y que evidentemente muchos de los que me escuchan que están aquí presentes sin lugar a dudas pueden utilizar como interesante tarea de investigación en el futuro próximo y nada más muchísimas gracias por su amable atención gracias Gracias. Bueno, ahora va a hablar el profesor Enrique Fernández Rodríguez, es profesor del Instituto Politécnico de Viana do Castelo, está ligado a la Universidad de Porto y es especialista en migraciones portuguesas a Brasil y también en migraciones gallegas al norte de Porto. Gracias. Bueno, trabaja también con las cartas de migrantes y con esta última ponencia se cierra una jornada que empezó por la mañana hablando de las cartas y las correspondencias asturianas. Se vio con Raúl, que dio esa imagen un poco general de las correspondencias y el estudio de estas fuentes aquí en Galicia. Ahora acabamos de escuchar el caso concreto de una correspondencia, de una familia concreta, con noticias que se pueden aplicar, aunque él diga que es un ladrillo. Hay que reconocer que ese ladrillo es muy semejante, como sucede con los ladrillos, al resto de las correspondencias, porque yo según te iba escuchando era como si estuviera, vamos, leyendo las de Asturias porque se repiten las mismas cosas. Lo único que me llamó, yo en correspondencias que leí de mujeres, los sueños, no contaban sus sueños, ninguna, no, ¿sabes? Porque yo en las de hombres nunca leí a nadie contar sus sueños, pero en las de mujeres sí, que cuentan sus sueños, que son sueños que están en Cuba, pero se refieren los sueños a Asturias. Y le cuentan a la madre, al hermano, ¿verdad? Pero bueno, muy semejante, ya digo, como son los ladrillos unos a otros, pues las correspondencias siempre tienen cosas particulares, pero muchísimas comunes. Pues bueno, ahora va a hablar cuando ya estarás. Yo estoy a respirar de fondo, porque de manhã preparei, vim aquí y no me emocionaba, fui buscar mi computador, saí más cedo del almuerzo, vim a entrar a respirar y esto no está en este estado. Pero, para todos los efectos, yo, con computador o sin computador, yo hago la comunicación. Quería cumprimentar los de los colegas, pero, acima de todo, la organización, por el convito que fue muy amable, porque yo, verdaderamente, no estoy en esta área. Agradezco las palabras también del señor profesor. Yo digo que no estoy en esta área porque, solo hace 20 años, estudo imigración. Imigración a partir de, y voy a hablar en portugués, pausadamente, a partir de pasaportes. Y en este universo, yo conseguí una base de datos con cerca de 34 mil entradas. En este momento, voy a hablar en los 40 mil movimientos. Y tengo esta base que son auténticos retratos del inmigrante. Bueno, yo tengo, es la persona que salió. A seguir, manuseé cerca de 100 mil documentos. Y completéi el puzzle, sabiendo quién era, para dónde fue, si escribía, como lo hacía, que profesión, el retrato que puso por gráfico, quiere decir, la persona descrita al promenor. Y es en este cuadro que me aparecen cartas. Fiz, también, a 15 años, una tentativa, junto a los mis alumnos, para detectar epistolarios. Cuando llegávamos a las casas de los inmigrantes, las cartas ya tenían sido queimadas. Las casas fueron, entretanto, recuperadas, pero las cartas desapareceran. Lo que fui recolhendo, en este espólio de 100 mil documentos, corresponde, en este momento, a más de 200 epístolas. Estas epístolas, no les dei un tratamiento inmediato, en expectativa de ver alguna producción científica. Y estuve a feliz sorte de contactar, através del profesor Lopo, con nuestro colega, Sotelo, y después le alguna bibliografía. En este cuadro, conseguí reunir un espólio, de que hablarei a seguir, y, en este entretanto, de un otro inmigrante, porque yo tengo acceso a todos los nomes, detecto un espólio determinado, que tiene toda la sorte de papel. Tiene recibos de la banca, tiene recibos de las construcciones, pero también cartas. Estas son cartas recibidas por un inmigrante. Anota cuando le respondió, cuando le respondió. No cruzamiento de este inmigrante con otro, cruzamiento afectivo, a través del casamiento, reuní, de facto, más meia centena de epístolas, con una caixa de muchos papéis. Las cartas son cartas, de que veremos después algunas, que circularon dobradas y seladas. Por fin, en esta última fase, sensibilizei otras personas para este assunto, encontramos un borrón, o mejor, un copiador de correspondencia. Este copiador de correspondencia... Que debería funcionar, pero no funciona. Este copiador de correspondencia es también hecho por un inmigrante. y inició-se en 1855. Esta fonte tiene, en esta fase, 73 fólios, más 3 fólias que fueron accedidas, y en el inicio tenía cerca de 80 fólios. Portanto, habrá 7 cartas, 7 fólias que fueron retiradas. Pertence a un inmigrante, de nombre Daniel Fernández Reis, que se acrescentó aqui o apelido Viana, por ser natural de Viana do Castelo. Este é o inmigrante, autor, un negociante, en 1850. Preparó o livro, antes de sair, certamente pela segunda vez. E digo certamente porque, pelo estudo do Vai e Vem, ele não obteve passaporte em Viana, considerando que os primeiros passaportes são concedidos em 1835, a partir da criação dos governos civis. Vem e parte de novo. Parte em 1850, com 37 anos. Preparou o copiador em 1851 e morre em 1870. Neste copiador ainda faz menção a outra correspondência. Mas o que temos aqui? Temos dois pontos da escrita. O do Brasil, quando lá estava, na Bahia, e o de Viana, quando regressava. Também fez alguns contactos durante a viagem em Lisboa, no Porto e em Santo Mé. Este é um suporte de uma escrita iniciada por um homem, que interrompe em 1870 e é retomado pela viúva. Uma senhora analfabeta. Já falámos hoje desta problemática, de quem usa o escrito, como usa, e a senhora o usou, essencialmente, para contatar com agentes no Brasil e para obter os dividendos das ações que Daniel tinha adquirido lá na Bahia. Quando analisámos o ritmo da correspondência, percebemos que há alguns picos. A futura esposa, que era, por sinal, prima, enquanto ele esteve na Bahia, recebia, em média, uma carta por ano. As primeiras correspondências são feitas com os familiares. Neste caso, o pai. Depois, regressa, o pai morre em 1856, regressa e prepara o casamento e, enquanto está em Ariosa, temos o pico máximo desta correspondência. De novo vai para a Bahia, regressa e, até ao fim da vida, o tipo de comunicação perde algum impacto. Podemos dizer que temos dois domínios, o circuito familiar e o circo de amigos e agentes. O primeiro que domina, e mesmo, e até um escravo, esteve nesta encruzilhada de comunicação. É a esposa que recebe 17%, ou 17,4% de correspondência. É o irmão com quem também estava emigrado. São primos e, depois, um grupo de compadres. Percebemos que o escrito tem uma sazonalidade e que antecede sempre o momento da celebração da família, antes da Páscoa, em Março, mas também na fase do São Miguel, do apurar das colheitas. Ela tem uma curva descendente para Agosto e estamos perante a primeira carta que ele escreveu. Escreve-a ao pai em 1852, fala dos haveres, fala dos imóveis, dos bens, das vinhas, dos assuntos familiares, de quem chega, de quem parte, os rapazes que acolhe na Bahia e que eram da sua terra. Por excelência, temos aqui valores familiares e um reforço de laços de sociabilidade e, acima de tudo, perceber como é que os bens patrimoniais têm evoluído. A primeira carta que escreve à esposa, e sublinhei que o ritmo da escrita tinha, de facto, um foco familiar intenso, com 50,4% deste movimento, mas a primeira é a saz interessante. Não vamos lê-la, mas percebemos aquilo que eu chamei as imagens. Começa por dar-nos uma informação que outras fontes nos confirmam. A viagem entre Viana e a Bahia, e o Rio de Janeiro, demorava menos de três semanas. Aqui diz-nos exatamente 16 dias, entre os quais há mais três de paragem no início e no fim. Mas dá conta do reforço destes laços, diz que jantaram com amigos no Domingo Gordo, o domingo que antecede o carnaval, a quaresma, perdão, diz ainda o seguinte. Tu agora és minha mulher. E esta é uma imagem interessante. És mulher de um brasileiro. Por isso, não andes mal vestida. Não deves ir sem meias de couro e decência. Não deves ir sem meias à cidade. Nem à missa. Quanto à roupa que eu trouxe, a minha roupa branca de brasileiro, tu acata as minhas ordens, manda lavar tudo, porque caso contrário, estragam-se. São comportamentos, são atitudes, com as quais pretende continuar a imprimir, junto de casa e da mulher, que por sinal, tinha ficado grávida. Nesse entretanto, o neófito faleceu, que era um rapaz, e ele, com a escrita, tenta um controle da manutenção dos vínculos familiares e reforçando-o a partir deste processo. Escreve-me. Porque não me escreves. Manda-me uma carta. E se me mandas cartas só sem conteúdo, eu faço-te o mesmo. E respondo-lhe com uma carta sem conteúdo. Estou bem, graças a Deus. Passa bem. Espero pela tua saúde. Ele exigia. Ele mandava. Ele impunha. Ele tinha aqui um poder da outra margem sobre ela, mulher. São universos de sociabilidade, onde se fala do beijar da cruz, do carnaval, do Natal. A festa mais intensa é, por sinal, a do Natal, neste epistolário. Fala também das viagens, das festas sagradas, do profano e do turismo. Quanto a turismo, eu tenho um outro escrito de um imigrante de sucesso, porque, num parênteses que não disse no início, consegui encontrar todos os barões que saíram do distrito de Viana no período. Entre eles, os viscondes, o amoroso Lima, que é uma personalidade, e pessoas que faziam viagens e que se deliciavam e que passaram a cadernos estes registros. São meios de circulação onde, acima de tudo, quer saber como estão as pessoas. Onde estão? Não quer perder o vínculo com a Terra. Não quer divorciar-se da mulher com quem casou. Quer saber sempre e sempre que pode. Quando sai um vapor, quando algum amigo vem, quando uma carta não está verdadeiramente cheia, junta um escrito, dois escritos, e eis aqui um movimento contínuo, como a Ademaniá se disse, com milhões de cartas que circulam. Circulavam em todos os vapores, na mão das pessoas, e aqui temos um outro registro, dizendo assim, o portador das cartas que me mandaste não me as entregou. Isto dá-me prejuízo. Eu quero a escrita com celeridade. Ou ainda, eu também retive estas cartas. Não as entreguei ainda, porque o conteúdo pode trazer alguma questão. Registam-se atos vitais, é o nascimento, é o casamento, é a morte, é saber dos amigos, tomam-se decisões sobre a economia doméstica. Lá no Brasil, este homem decidia, e decidia e dizia como é que ela deveria fazer. Aliás, não é só ele. Há um contacto permanente no circuito de relações de vizinhança. Como está a Maria? Como está fulano? Como está este ou aquele paroquiano? Com muita, muita frequência. Fala-se da crise, da crise financeira, do câmbio, da gestão da banca, das ações e o movimento era, de facto, tão acelerado que temos os nomes das variedíssimas embarcações que circulavam. Neste epistolário, o que eu talvez traga aqui de novo é o que chamei o espírito capitalista e esclavagista. Não tem sido dito nada sobre alguns dos nossos imigrantes que enriqueceram de forma menos clara, menos lícita. Então, vejamos. Num conjunto das cartas emerge o preto com um pleno para o lugar do falecido, diz-lhe numa carta em 58. Quanto a pretos, é a expressão usada, faça de conta que são seus. E diz assim à mulher, eu gasto aqui 5 mil reis de despesa por dia com os meus pretos, agora escravos. Neste termo que significam 5 mil reis. Para um exercício breve, basta lembrar, um professor do ensino primário, à época, ganhava por mês, auferia 90 mil reis. 5 mil reis. Por dia é uma fortuna para sustentar um exército de escravos. Que escravos eram estes? Jovens, pequeninos, adultos, mulheres. A preta só teve... A preta, vamos sem novidade, nasceu-nos mais um escravo. Entretanto, morreu um outro ou está tão bem adoentado. Neste conteúdo, o que é que ele faz? Compre-se um escravo novo e veja se ele lhe dá lucro. Mandar-me-á o ganho, o deve e o haver, deste preto. E, quando precisa, diz, vou vendê-lo. E o escravo escreve-lhe, não esta carta, uma outra. Esta carta, que está aqui transcrita, diz sensivelmente o seguinte, juntamente com outras. Vou vendê-lo por um milhão e quatrocentos mil reis. Significa quinze vencimentos anuais, mais de quinze, quinze vencimentos e meio por ano para professores. Entretanto, baixou o preço para um conto de reis e diz-lhe, a culpa és tua, meu escravo, porque já devias ter procurado um patrão novo, porque eu quero vender-te e ver se consegues quem te compra por um conto e trezentos mil reis. É precisamente o equivalente, baixar cem mil reis, é o equivalente a catorze salários e meio anuais de um professor. Eu estou a olhar para o relógio, vou avançar um bocadinho e vemos que estamos esperando uma escrita motivada pela necessidade de acompanhar os bens, manter um reforço com a família, com os amigos, com os parentes. Trata-se de um negociante, de um capitalista, de um proprietário, com intenção de regressar. Fez várias viagens, regressou e neste quadro, completando o que disse o senhor professor, nós temos este painel de bens que circulam, circulam barrigos de comro, pescada, sardinhas, ruivos, lampreias até, circula de lá para cá a farinha de pau, o açúcar, o tícum, muito vendido, que servia para fazer redes, árvores exóticas, porque ele queria, ele desejava ter o palácio dele, que não conseguiu construir, por sinal. Este é um epistolário. E quanto a arquivos particulares? Trouxe comigo algumas cartas, de facto, porque são minha propriedade. São cartas dobradas, seladas, e que eu só levei, e que há cinco anos vi à venda em Lisboa, e dessas cartas seladas, dobradas, que é isto, e que conhecem exatamente, porque veremos algumas, com o selo, que custavam 250 euros. É caso de uma fortuna para os filatelistas. Temos lacradas sem selo, a circularem pela mão de outros. Temos alguns exemplares, que depois também deixarei manusear, para quem ainda não teve esse prazer. São minhas, são, é uma pasta muito grande, a semelhança do que acontece com o lobo, e são duas famílias que se cruzam aqui. É um espólio com correspondência recebida. Fala-nos de viagens, tem recibos de contas, é um pequeno universo, de novo, de um rapaz que saiu aos 14 anos. E é aqui uma deixa interessante. Quando eu pego nos 34 mil imigrantes, vejo se escreve, como escreve, se foi escolarizado, se era caixeiro, quem era. E este era um jovem de 13 anos. Os nossos, em Portugal, saiam antes dos 14, devido ao problema das quintas, ao serviço militar, para não pagarem uma grande fiança. Este saiu com 13, uma letra primorosa, e correspondeu-se com um universo, e até com condes e viscondes. Fala-nos de uma família que se cruza. Estes são os exemplares que tenho aqui, das cartas emitidas em Montevideo, no Rio de Janeiro, e noutros locais. Esta é uma carta timbrada, enviada pelo sobrinho, não, perdão, não é do sobrinho, veio de Paris, é uma carta que circulou dobrada, selada, com lacre, e que nos permite ver quais eram os circuitos que este imigrante, o anterior, rural, labrego, este, urbano, construiu vários prédios dentro do espaço urbano, pôs a sua magnólia, pôs uma casa, acompanhá-lo até à morte, e neste mesmo epistolário temos cartas no feminino, ou dirigidas à sogra, tratando de assuntos de caráter familiar, falando das vindimas do cotidiano, mas sempre, sempre, esta tónica, e a tua saúde, a minha, graças a Deus. O elemento religioso no século XIX, muito patenteado, todavia, também posso dizer que o aspecto laico, não religioso, aparece com percentagens que de cor não sei, mas que andam nos 30, 35%. Uma carta timbrada, do sobrinho, uma letra primorosa, afilhado, que se lembra do imigrante que retornou, e a quem responde com brevidade, reforça os laços e os afetos no dia do aniversário. Um bilhete que circulou à boleia, dentro de outra carta, é de um menino que saiu órfão, teve o apoio do tio, que o arranjou na Bahia, e diz-lhes a eles, tios, já tenho 14 anos. Quando for aí, e o imaginário do regresso era aos 24, estes rapazes saíam e não podiam voltar. Estavam até aos 24, 25, porque, caso contrário, encontravam-se perante um problema que tinha a ver com as quintas, com o serviço militar. E fala de uma ida a Lisboa, uma miragem no comboio em 1872, quando o comboio chega seis anos depois, quando ele não podia vir. Mas, promete aos tios presenteá-los. A escrita no feminino. Uma senhora, aqui, a irmã de Malafaia, a escrever-lhe e a tratar, a dizer-lhe como é que decorre a vida. Fala dos meios de comunicação, cartas que vão no vapor, cartas que vão em mão, cartas que vão dentro de outras, cartas que vão no comboio. E no feminino, ainda, uma prima de Malafaia. Malafaia, o imigrante de 13 anos que regressou. Pedindo-lhe ajuda para tratar de assuntos que têm a ver com heranças no Brasil. Faleceu lá o marido. Problemas e dificuldades. De uma das cartas que me sensibilizou e que nos remete para este quadro, passemos à frente, diz-nos o seguinte. Eu, em que fui visitar a tua mãe, a tua mãe merece mais do que aquilo que tu lhe dás. Está na miséria e putecou a casa. Está a cair. Pior, diz-nos assim, passa fome e tem vergonha de pedir porque são mães do brasileiro. Esta nova visão através da qual se pede que se lhe envie algum dinheiro para socorrer a mãe e junto, junto, enviou-lhe uma carta da sua mãe. Escrevia-se muito, mas muitíssimo, a avaliar pelo que temos. Creio que vamos ter tempo. Vou respirar fundo. Permitam-me também que estejam um bocado à vontade. Já me saíram aqueles nervos do meu computador não ter funcionado. Esta escrita popular de que no início fiz uma breve referência dá-nos imagens semelhantes, parecidas e complementares. Estamos, de facto, a poder trabalhar com equipas quer aqui quer em Portugal. Em Portugal não há. Há um textozinho ou outro. Há duas cartas ou três publicadas. E creio que está na hora, de facto, perante a imigração. Falo de cartas da imigração. E creio que está na hora de nós trabalharmos de mãos dadas com vocês. E por isso, o meu agradecimento por estar aqui hoje porque aprendi imenso. Imenso com o Oscar, com o Lobo, com quem ouvi. Eu já vou para casa, para a Viana que vou logo bastante satisfeito. Estas cartas são genuínas, são privadas, são cartas familiares. É uma viagem ao íntimo. É uma viagem ao quadro que não se imaginava ver aqui e que depois passaram a cartas públicas. Porque o marido estava no Brasil, impossibilitado de vir. Diz a mulher, anda para a minha beira. Ou ela, que desconfia que ele tem lá um filho. Ou que a esqueceu. Aproveita uma das cartas, vai ao governo civil, pede o passaporte e deixa a carta. Deixa um narco da vida dela. São correspondências com outros documentos recebidas, seladas e paro aqui um bocadinho para falar de valores. É a única carta que eu tenho de um pai. O pai que escreve ao filho. E o que lhe diz? Meu filho, se é honesto, se é trabalhador, preocupa-te com códigos, com valores. Olha, a saúde é importante. Não te metas nessa questão que agora dá a sida. Não te metas com a sífilis, porque lhes tragas a tua vida. Trabalha! Prepara a recepção do teu irmão. Estes imigrantes, tenho-os a seguir na base de dados. O tal cruzamento de que se falou de manhã é o melhor testemunho de um pai que diz que lhe parta o coração ver o rapaz sair com 13 anos. Apela para que ele leia a carta. E mais, não te esqueças de ler livros decentes. Treina! Treina a aprendizagem, a leitura e a escrita porque será sempre útil. Eu quis falar desta carta, mas também não deixo de falar desta que me alegrou só pelo colorido. É a mais antiga, é de 1860, é um poema na flor e é um poema no que ele lhe escreve. Doutes lágrimas, doutes suspiros, rosas, botões e eternos corações unidos a um só. Um só. O reforço do casamento, o imaginário dele lá, a convencê-la pelo menos, porque do resto não sei, e por isso tu conta comigo, há que reforçar estes laços. Eu trouxe algumas cartas e vou sempre apresentando, porque também se fala da escrita, das ânsias. São imagens. São imagens, não são ficções, não são impressionismos. Ele escreve quando tem tempo, à noite, à noite porque pensa melhor na mulher, na hora de sair o barco, porque ele sai de 15 em 15 dias e diz-lhe, eu estaria aqui a escrever muitas folhas que forem necessárias, e tu faz igual comigo, porque eu quero ter-te, como há de manhã, me dizia a colega, das cartas que ficavam em cruz, à beira da cabeceira da mulher, eles, homens, reclamam novidades, pretendem saber como é que vai e tão bem, e tão bem se chateiam, quando não se percebe o conteúdo, quando elas não estão bem escritas, ou ainda, alegram-se, quando dizem assim, gostei da cartinha que a menina, menina, escreveu, que escreva mais, ou ainda, que é feito do rapaz que está na escola e a caligrafia não muda, não melhora, o pai preocupado com a educação, com a instrução dos filhos, que não façam mais do que aprender, sabiam os nossos imigrantes que o futuro dependia de uma boa escolarização, e uma parte, eu ainda puxei a hipótese de tratar aqui a imigração galega, os nossos galegos tão bem emigraram por Viana e com índices de literacia elevados, padres, estudantes, escrivães, caixeiros e até criados em Portugal, criados, de servir, que escreviam bem, e até uma dona de casa, e este problema, o da instrução, está sistematicamente aqui, vincado, nesta imagem, as contas, a escola, não o tis da escola, são expressões que perseguem o imaginário do pai, do marido, sobre a instrução destes meninos. Serida Angelina, ou querida Angelina, se o nosso filho se porta mal, a educação eu dou-a daqui para aí, transmito-te um poder, tu tens a hipótese de usar um corretivo, verga, que por hora ainda é boa de torcer, um rapaz estudava, fugiu para a Galiza, para aqui, o pai sabe lá que ele estava na Galiza, a mãe escreveu-lhe, ele disse-lhe, o quê? Tu dizes-me isso? E alguém me escreveu dizendo que ele ainda estava na Galiza, quem me mente? Informações cruzadas, eles estavam informados, no Brasil circulava toda esta informação. E se forem muito marotos? Pois muito bem, tu mulher tens autoridade, não tens só este poder que assumes agora como mulher, não tens só de dar os afetos, não tens só de tratar dos bois, da casa, das árvores, trata também dos nossos filhos. Mas quando o marido e ela saíram juntos e ficam ao cargo de alguém, nesta montagem, e aqui temos a segunda parte, diz-lhes aqui, volta, volta, em português será volta, volta à maneira dos galegos, da Galiza e também de Espanha, mas escrito volta, diz-lhes assim, a este doutor, admiro-me, Sr. Lima, que você não saiba tratar da educação do meu filho. Eu pago-lhe para isso, mas, eu sei, é falta de pai. Sentimentos de infância são imagens que podemos ver. Falámos há momentos da educação, é um sentimento, deita a bênção, deita abraços, raramente aparece dar um beijo, deitar a bênção, lembranças de amor, ai, eu tenho um peso na alma por causa de não estar à beira dos meus filhos, as grandes prendas que amo, ou ainda, mulher, diverte-te, vai à festa e dá gostinhas, reboçados, e um assobio à Amélia, e agora sim, loucinha, pequenina, amarelinha, diminutivos, é uma criança, os pais estão separados, é uma espécie de divórcio físico, a procriação não acontece, também acontece, de facto, também acontece, porque encontro mulheres que saíram com filhos ilegítimos, mas, de 4 em 4, ou 5, ou 7 anos, é que lhe nascem um filho, temos uma criança amada, mimada, bem tratada, centro da atenção, uma imagem neste complexo do escrito, mas também imagens femininas, não me alongo muito mais, são, creio que tenha mais uns minutos, se é que tenho, eu são 5, 6 menos 10, posso ter mais 5 minutos? 5 minutos. Então, imagens femininas, eu passo esta parte com mais brevidade. Tenho o prazer de ter aqui a senhora professora Ofélia, quem eu também cumprimento de novo e o cortizo, porque é uma daquelas pessoas que eu admiro, são colegas que admiro, o senhor professor, acima de tudo, pelo que escreveu sobre a mulher. E aqui vamos de novo a encontrá-la. Mulheres só estão bem, solteiras sim, com dois filhos, ilegítimos, e que os deixaram cá e que depois que retornam e que vêm e que os levam. Mas neste caso, nós temos um quadro que a liga às fainas, às fainas agrícolas, temos um quadro que remete para algumas atividades como seja a panha de lenha, temos algumas observações sobre lavores, trabalho com linhas, a fazerem coletes, a lavar e a engomar. Neste universo destas cartas, desta correspondência, nós, na verdade, conseguimos perceber que o homem também a quis chamar para a beira dele e que lhe diz quanto ganha e em que atividades. Porque, no imaginário do galego, assim como do minho, de Portugal, ter um bocado de terra era algo espetacular. Eu aqui a capinar café tenho tanto terreno que me sobra, tenho porcos, tenho galinhas, tenho aves, tenho tudo. Anda, anda que tu vais ter sucesso aqui numa atividade de complementaridade. Saudades e outras imagens. É o peso na alma, é a referência às prendas, um homem que não podia vir, é uma separação prolongada que lhe dói, vai ao médico e ele diz-lhe, ó homem, isso são saudades da tua mulher e a mulher que lhe responde, tenho calma, dor no peito e ele que lhe vai porque quer junto. Não vais ao médico, anda para a minha beira que eu curo-te. São saudades do amor. São saudades do amor. Outras imagens e passemos porque os cinco minutos também passam depressa. Eu já estou farto de estar só. As mulheres presas e eles estão bem a dois universos. Ela ao do marido longe, ela mandava com autonomia, ela presa aos bens e à mãe e a indecisão, a indecisão se há de partir ou não. Anda para a minha beira, é o que eles pedem e nesta carta que está a passar e vamos fazê-lo com mais celeridade, diz-lhe, entre outras, faz-lhe outras observações, dizendo-lhe que não está satisfeito de não ter carta, como acontece sempre. Manda-me carta em todos os vapores e agora tu, o melhor, tu dizes que queres vir para a minha beira, mas o melhor é não o vires. Todavia, ele joga com alguma diplomacia, faz o que quiseres. Ficámos com um determinado universo entre o que se refere aqui é, às vezes, o silêncio e eles justificam-se porque é que estão em silêncio. Porque estão longe da cidade, longe do vapor, mas é ele que insiste, eu quero que tu venhas, tu e os filhos para a minha companhia. São imagens. Esta carta diz-nos o seguinte, é a decisão machista do homem. Anda, porque se não vieres, faz de conta que eu morri, divorcio-me, não te escrevo mais. É o fim desta comunicar-te que tomei uma resolução. A carta está autenticada, selada e assinada como prova de que ele quer que ela vá para lá e sem falta. Mandas-me dizer que eu tenho uma filha, uma mulher. Mandas-me dizer que eu estou a esquecer tudo. Mandas-me dizer que tu estás a pensar ir para o porto como ama de leite, como jovem solteira. Nem pensas nisso. E ela apresenta-se lá. Apresenta-se lá. O imigrante de facto tão bem sofria com este afastamento. A mulher que não sabe o que fazer, um jogo de sentimentos, a mulher que tem poderes, o homem que está desenraizado, angústias, uma escrita que me chamei tão bem da saudade, provocada pela separação da família. Vou terminar só para lembrar que falámos de muitas remessas de dinheiro, falámos do vestir, da moda, da roupa chamada o traje minhoto que não deve ir para o porto, para o Brasil. Leve roupa branca, vista-se desta forma e daquela, ele que lhe diz que roupa deve vestir em terra, como deve viajar até Lisboa, o que deve fazer, o que se usa no Brasil, os brincos à rainha, à moda de Viana, por amor de Deus, não leves argolas simples, como se usa aqui, porque tu estás perante uma cultura nova. Orientações sobre a moda, leva fatos à maneira daqui, peltós, casacos, saias, vestidos, camisolas, chapéus e todos os acessórios, botas, botinhos, compra novo, compra novo, linho, morim, cutim e chita. Nestas cartas ainda se refere a lençóis de linho, toalhas, travesseiros e até os sabores, o perfume, do que já disse de facto, do chouriço, da fruta, do vinho, dos fumeiros, fantástico sabermos que há um imaginário e que nesse imaginário também há o da viagem, como é que a mulher deveria preparar-se para a viagem, o que deveria comprar em Lisboa e as sementes que lhe pede. A reconstrução das hortas da Galiza e do Minho, o melão, o jirimum, o marjericão, o cravo, a salsa, tudo. Compra pinhões, traz, traz para os meninos, figos são estas imagens, uma panóplia de aromas, de cheios, de enchidos, que têm lugar nos momentos festivos, especialmente na Páscoa e no Natal, as hortas à moda do Minho. Azeite, de novo, enfim, todo este conjunto de materiais que vão. O adultério aparece também, quer no masculino, quer no feminino, quer aqui e quer lá, como eu disse, as consortes que vão com rapazes ilegítimos, com filhos ilegítimos, ou ainda, eu aqui nunca conheci nenhuma mulher, só tenho olhos para ti. É claro, vamos imaginar que isto pode ser parte de uma ficção, mas está escrito. E as normas da etiqueta, como comportar no vapor, o que dizer, como é que os nossos meninos devem cumprimentar? Em que viaja? Em que tipo de vapor? Em primeira classe ou em segunda? Viaja-se em tudo, de facto. A roupa, já falámos, e finalmente, nós tínhamos aqui, para uma espécie de conclusão, esta versão foi ligeiramente adulterada, porque ela não é para aqui a trocar, e temos a correspondência, de facto, no Governo Civil, que são cartas do foro privado, usadas para um ato público, a aquisição de um passaporte. Muito obrigado e desculpem este jogo. Cinco minutos, se alguém quer fazer alguma pergunta. Se alguém quer fazer alguma pergunta, antes de empezar a última mesa. Fico mais descansado. Não, estou bem. Estou a postar. Estarei à vontade, com o que quiser. Eu sou um aprendiz disto. Está claríssimo para Raúl Soltel. O que é que se leva a pergunta para a última das cartas? O que é que se leva a referencias? Mesmo ou enseguida alguma pasáxia ou alguma referencia que algumas estaban escritas na mistura lingüística, pero gostaríame unha panorámica. Simo? Bueno, evidentemente, nas cartas advirtese unha evolución no tempo. Como é ben sabido, estas estas persoas recibieron unha alfabetización en español, en castelán. Cando comenzan a escribir, no caso da irmã que vive na Bahía, que vive no Brasil, as primeiras cartas escribeas nun castelán bastante correcto con algún que outro galeguismo que se incluí no medio da redacción. Paulatinamente, advirtese como ese castelán vai se trufando de termos brasileiros. Evidentemente, eses termos que non teñen un equivalente nas linguas que la conhece do punto de vista de partida. Por lo tanto, hai un castelán de base fundamental bastante correto. Ademais, é unha muller que, sen dúbida ninguna, seguiu lendo porque é capaz paulatinamente a súa letra millora, a súa caligrafía millora e ese castelán manténse bastante ben. Pero, insisto, co emprego de termos brasileiros e tamén galegos sobre todo cando quere facer algún tipo de comentario especial referente ás festas, referente ás comidas, referente algún tipo de labor agrícola. Os fillos son evidentemente alfabetizados en portugués e escriben en correcto portugués desde o principio, sendo ben pequenos e con unha magnífica caligrafía. Sen embargo, cando actúan como amanuenses de suanai, copian inmediatamente á manera de expresarse escrita de suanai. É decir, as cartas teñen un parecido grande coa manera de escribir danai. Co que respecta ás cartas de origen, ás cartas das irmáns, que escribe desde Buenos Aires, escribe nun español moi correcto, aquí a única diferencia é que son termos rioplatenses, os que se van engadindo, pero probablemente por unha razón e é que progresivamente sen dúbida ninguna é alguna das fillas a que vai tomando a dirección da correspondencia. E entón a nai a partir dun momento deixa de ser ela que me escribe e son sempre as fillas. Con respecto ás cartas que se envían desde origen, eses borradores que temos conservados son cartas con a caligrafía horrenda e son cartas nas que domina claramente un castrapo. Pero ademais un castrapo tremendo. É dicir, non existe esa maior presencia dun castelán trufado de sino que hai unha mistura tan tremenda que inclusive alguna das cartas que se envían de Buenos Aires piden aclaración porque non entenden o que quere decir. Por favor repítenme e incluso intentan transcribir aquel párrafo que non entenderon e é realmente un párrafo incomprensible. Evidentemente ás veces a causa da non comprensión é o emprego desas claves das que se falaba tamén esta mañán alguna referencia de unha veciña que en esa diputada da que me falas quen é esa diputada do demo de que me hablas en tú carta. Entón existe esta doble realidad. Hai que tener en conta unha cosa moi interesante que en certo modo pode conectar co que comentaba o profesor Rodríguez e é que estamos a falar dunha parroquia na que o porcentaje de alfabetización debe de ser bastante outro. Estamos falando de mulleres todas saben escribir e non me refiro só ás máis novas as catro irmáns nacen entre 1895 e 1911. Unha delas incluso nace na Bahía houve unha época en que o matrimónio residiu na Bahía probablemente ela non aguantou aquel clima para cuidar da nai e decidiu regresar. Unha das fillas naceu ali que precisamente máis tarde terá problemas coa partida de nacimento. Pero non son só as catro fillas que saben escribir. A nai que naceu á mediados do século de XIX e a tía saben escribir porque mandanlle cartas a remitente sobre todo a de Bahía que é coa que mantén unha relación máis estreita. Saben escribir e efectivamente a min constame que xa en 1860 morre un individuo que é enterrado danlle título de don e din que era mestre. Probablemente a presencia deste mestre xa na primeira mitad do século XIX explica este importante uso da lingua escrita con todas as problemáticas evidentemente que leva aparelladas pero este emprego da lingua escrita por mulleres e xa nunha data tan temprana. Para Domingo tamén es que cando eu he trabajado con as cartas que tiene Joaco del Museo del Pueblo de Asturias de Mujeres non é raro que me aparezcan textos cifrados un cifrado moi sencillo de sustitución de la A por el 1 la E por el 2 a veces simplemente por signos de puntuación en mensajes que para nosotros hoy son relativamente inocentes e te quería preguntar se habías encontrado algún tipo de código. No, no hay ningún tipo de cifra las cartas probablemente son cartas en las que no se hace referencia a ninguna digamos materia especialmente secreta los chismorreos que se intercambian son digamos de dominio natural de dominio general y no hay ningún tipo y no hay ningún tipo de cifra en este sentido hablan abiertamente la falta de comprensión es simplemente por lo enrevesado de la galigrafía y por el empleo de algunos términos que evidentemente a los que llevan viviendo mucho tiempo no les suena una de las cosas desde el punto de vista personal que a mí digamos me impactó más fue reencontrarme con una lengua que para mí estaba muerta es decir hay toda una serie de modismos evidentemente el gallego que hablo hoy el gallego que hablamos en casa es un gallego más académico hay toda una serie de modismos que yo oí en boca de mi abuela o que oí en boca de la generación digamos de las personas mayores de mi infancia que hoy ha desaparecido y que está en las cartas eso fue lo primero que me chocó el escuchar esos ías y esos nadias y esos modismos que hoy insisto en el ambiente en el que me muero han desaparecido del gallego hablado pero que están fijados en las cartas pero ya digo no hay ningún tipo de incluso abiertamente hay esta es una familia que pasa por una situación bastante dramática es una familia con muy mala suerte de principio a fin entonces hay un momento determinado en que empiezan a recurrir a brujas a meigas a lectoras de cartas para saber de dónde vienen estos males y lo hablan abiertamente en las cartas y dice estuve con tal esto me dijo que es porque nuestros abuelos han hecho unas promesas que no se cumplieron hay que cumplirlas es el espíritu de mi de mi cuñada una que se había suicidado la que me está persiguiendo ya se podía arrimar a sus hermanos pero claro como ellos no creen como ellos no creen se arrima a mí y entonces tengo que decir las misas y lo hablan abiertamente es decir no hay ningún tipo por lo tanto de de cripto de escritura o de o de escritura cifrada el marido de buenos aires no era de la tarroja no el marido de buenos aires era de origen bueno era argentino pero sin duda de origen italiano por el apellido que era pernicone porque también había más vínculos que la autoria más procasada como que sería de de el torno ella marchó a buenos aires forzada hay una carta que escribe en el año 37 que es una carta durísima contra su madre su madre le lanza una impertinencia porque llevaba mucho tiempo sin escribir parece que ya se acabó a tinta en buenos aires y la hija le contesta con una carta pero durísima terrible demoledora en la que le echa en cara toda una serie de agravios que recibió entonces eso explica que ya haya emigrado que haya emigrado sola que haya emigrado soltera que haya emigrado muy joven y que haya emigrado a una zona donde no había tradición migratoria entonces fueron varias mujeres de la misma parroquia y media docena pero cada una hizo su vida no hubo grupo entonces ella acabó encontrando este señor se casó con él y una de las características de esta correspondencia es el orgullo de mujer casada es decir constantemente bueno ella afirma siempre con el apellido de su marido se llama María María Blanco de Pernicón siempre y en sus cartas deja muy sentado que es una mujer casada felizmente casada con un marido bueno un marido trabajador un marido honesto que tiene unos hijos maravillosos y es lo único que le cuenten en las cartas a sus hermanas a su tía y a su madre y de ahí no sale entonces su vida es completamente distinta nunca entra en el juego de las hermanas porque bueno viven otro mundo diferente y eso hasta el final cuando empieza a haber una serie de fallecimientos de las mayores intenta que las hermanas vengan las convence veniros para aquí aquí vais a estar muy bien aquí no os va a faltar nada pero en cualquier caso digamos que su trayectoria vital es radicalmente distinta a las anteriores yo solo iba dar más o más chega de criptar o no hay algunas cartas que son escritas por terceros y lo que se pede es que no se devase la vida de la persona que no se diga todo las cartas que se escriva lo essencial este cuadro también está en la mi correspondencia meia parte das cartas casi totalidad son cartas genuínas auténticas algunas con las firmas devidamente reconocidas no notario y testemunhadas esto que yo solo que yo quería que sentar bueno ahora sí que hay que parar cinco minutos no hay café hay café muy bien muy bien yo no 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 Gracias por ver el video.